La Catarata Loro Yaku Bueno, como no hemos podido concluir la ruta Catarata Loro Yaku Hemos averiguado, dice que en el pueblo previsto hay una catarata llamada La P*** Deba La Vagina Deba, perdón, la Vagina Deba Así que nos tomó desde la carretera central unos 20 minutos en moto hasta llegar a la catarata que está a lo lejos Ahora entramos a ver qué tal está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!